Bueno chicos, nosotros somos Vecindario Amigo y bueno, este es nuestro landing page básicamente nuestra aplicación se trata de conocer a los vecinos, poder unirse a grupos, atender eventos y pues bueno, esa es la aplicación entonces primero podemos empezar por acá para barrios digamos que acá nosotros podemos crear un barrio nuevo para nuestra aplicación acá en el OLL está como New Neighborhood entonces acá, digamos que yo quiero crear un barrio nuevo que se llame, no sé New Neighborhood digamos acá la capacidad máxima de vecinos que pueden vivir ahí entonces digamos que pueden vivir 350 y aquí seleccionamos la localidad y pues la localidad la sacamos de un arreglo que tenemos en Angular entonces la desplegamos acá entonces digamos que esta va a ser en Suba entonces submitimos esto y bueno, dice que New Neighborhood se agregó y automáticamente hace un redirect al landing page entonces digamos que nosotros queremos unirnos a la aplicación entonces entramos acá Join y aquí está como nuestra página para persistir el login de un usuario y si pueden ver acá en el barrio está el nuevo que acabamos de agregar entonces digamos que una restricción del username es que no puede ser duplicado entonces si yo por ejemplo pongo este que yo sé que ya lo tengo dice que ya un usuario con este usuario ya existe entonces pongamos un nuevo digamos my username y una restricción de la contraseña es que tiene que tener unos caracteres especiales y que no puede ser muy larga entonces por ejemplo si pongo aquí cualquier contraseña y le doy para acá submit dice que passwords don't match porque pues tenemos que hacer la autenticación entonces volvemos a hacer algo aquí y luego me va a decir que deben contener aunque sea un special character y así y si yo también trato de mandar algo sin escoger un barrio también me dice me parece un warning de seleccionar un barrio y el formulario se resetea entonces creemos uno de verdad esta vez otra restricción es que no puede el password tener más de 12 dígitos y entonces bueno entonces metámonos en Chico Norte por ahora entonces le doy submit y ya dice que se creó ese username con ese ID y ahora en esta página vamos a crear el perfil del usuario entonces acá voy a poner mi nombre el nickname digamos que me dicen Andy y hace un correo y bueno mi número de teléfono y acá la dirección puede ser la que sea entonces digamos que pongo no sé una dirección así de aquí y bueno esto ahora ya cuando hago esto y pues acá nos crea el residente 18 del barrio 1 entonces como pueden ver no tenemos post no tenemos los favores todavía no tenemos eventos está en blanco entonces pues por ahora vayámonos a aquí donde nos lleva al barrio donde vivimos nosotros aquí está welcome to Chico Norte entonces acá por url si cambiamos acá 2 así le ponemos acá 7 así entonces eso va cambiando y eso va actualizando toda la información del barrio entonces acá podemos crear varias cosas el único que funcionó por tiempo fue el de New Location pero bueno veamos acá no sé los residentes esto nos carga todos los residentes que hay en el barrio y como se pueden dar cuenta hay dos Andrés y el Andrés que acabamos de crear y el Andrés pues el inicial entonces si le doy clic acá en este primero en el número de él le ven que hay uno y acá pueden ver que tengo favor y bueno hay un evento acá con mi blanco pero pueden ver que acá tengo un favor de material entonces si le doy cuando una persona pide un favor en Help with Favors acá son los favores los que yo he ayudado y estos son los favores que yo he publicado al barrio y otra cosa digamos acá uno puede ver pues favores si no se alcanza a ver acá pero podemos ver servicios y eventos si fueron implementados pero no se implementó esa parte y aquí en el Discover puedo hacer algo interesante puedo seleccionar si quiero buscar por Post buscar por Personas buscar Lugares entonces digamos que busquemos por Post y aquí lo voy a poner no sé Post por ejemplo ya hago este Query se demora un poco bueno aquí pueden ver que aparece un match con Post Post 1 I really like Angular que fue que yo que eso fue un post que se escribió y aquí le puedo dar likes entonces puedo incrementarle los likes 6, 7, 8 porque hay un comentario ya en este que dice go very cool puedo también agregar uno nuevo como I like Angular 2 y ahí pueden ver que se agregó el comentario y los puedo esconder y podría también regresarme a la página principal de mi perfil y se refresca esta información de acá entonces pues bueno volvamos al barrio y digamos que nos vamos a crear una nueva location entonces digamos que este va a ser acá Parque 93 no me sé la dirección entonces voy a poner aquí cualquier cosa y aquí le damos la hora que abre y cierra entonces digamos que abre a las 8 y media de la mañana y cierra no sé a las 10 y media de la noche y aquí le podemos poner como las coordenadas que tampoco me las sé la coordenada ahí está bien y seleccionamos el barrio Chico Norte que es donde lo queremos subir entonces ahí ya se creó y regresémonos al barrio y ya podemos ver acá los locations y bueno ahí apareció Parque 93 entonces le doy clic acá bueno que agarró con la foto que yo solo la única foto que tengo es para el Parque 93 pues ahorita se da cuenta abre a esta hora es a esta hora ta 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 acá pueden ver otros que yo creé como aleatorios cosechas de hecho de esos no encontré la foto orzo se replicó con la foto de Parque 93 pero bueno ahí podemos ver las locations y devolvámonos ahora a la página principal para mostrarles cómo se puede hacer un login y bueno ya estando aquí en la página principal podemos darle aquí login para autenticar un usuario entonces por ejemplo el primer usuario del barrio que se creó fue este fue el primer login entonces si autentico con la contraseña incorrecta me dice hey correct password y me hace intentar otra vez entonces ahora meto la que es y se ven dice welcome back Andy pero yo solo puse fue ese fue mi mi apodo el que yo seleccioné cuando uno crea un perfil uno selecciona cuál es el apodo que uno quiere entonces digamos por ejemplo tengo otro login de otra persona ese se llama Krod y me lleva al perfil de Krodriguez y así entonces digamos hagamos uno más para poder verificar esto entonces digamos acá Tyrell es Tyrell y eso me lleva al perfil de Tyrell Jones como ven acá es el residente número 16 y bueno pues lo último que nos faltaba mostrar era ah sí si no tienen una cuenta le dan join y los lleva a esta página para crear un usuario y creo que sí ah sí nos faltó lo último fue para mostrar los favores entonces digamos si entramos acá podemos ver favores que ya existen entonces digamos el favor material que lo hayan visto de Andrés autor Frandez Ortiz necesita un material y aquí deberían haber como los candidatos que se quieren postular para ayudar con ese favor pero pueden ver acá pintando casas martillo todos esos favores los escribí yo necesito a alguien y también podemos ver acá los negocios entonces acá tenemos un negocio que una persona pues digamos tiene un negocio de ropas entonces el dueño es Jacob Austin y tiene esta dirección podemos ver diferentes negocios Peter Chang Justin Long Austin Peters que son los dueños del negocio y ya